Bueno, paso seguido es disparar los rieles en el techo y con el mismo criterio como hicimos en el suelo. Esto también se debe de instalar entre dos personas, uno que tiene la pistola de fijación y disparar, y el otro que va a apoyar a sostener el riel y hacer coincidir el riel en el trazo que hicimos con ayuda del láser. Deben de usar lentes de protección y taponeras para los oídos. Luego fijamos el primer parante a la pared de concreto que mide 2.90 metros porque esta es la altura del suelo al techo, con tornillos de 7.16 o tornillos para estructura y disparados igual a cada 60 centímetros como indica la imagen y que pase preciso por la línea que trazamos con el láser. Luego instalamos ya el segundo parante a 61 centímetros, desde la pared del ladrillo hasta el eje de este parante. En realidad todos los parantes deben de ser instalados a cada 61 centímetros como manda un tabique estándar. Este parante se fija con dos tornillos abajo y dos tornillos arriba como indica la imagen. Y obviamente este y todos los parantes deben de estar aplomados, ya sea con el nivel de mano o el láser. La idea general del sistema es que todo elemento que se instale debe de estar bien nivelado y o bien aplomado. Voy a retirar una pared de concreto para poder visualizar mejor la instalación. Ok, y los parantes que corresponden a las ventanas se instalan de esta forma. Ya después se van a dar cuenta por qué esta dirección de los parantes, o sea los parantes deben de dar la espalda a la ventana y conseguir con los trazos para estructura que les dimos a la ventana. Está quedando entre parante y parante una distancia de 1.53 metros para que cuando corremos con las placas de drywall quede finalmente 1.50 metros como manda el plano. También se instalan los parantes de la puerta con el mismo criterio de los parantes de la ventana. Ahí vemos que nos queda 83 centímetros para que cuando corremos nos quede 80 centímetros acabado. Debemos de tener cuidado con esto de los vanos de las puertas y ventanas porque en obra hay muchos errores de este tipo. Por ejemplo, si en este proyecto me manda una puerta de 80, sería un error que yo presente una puerta de 81 centímetros. Porque cuando vienen los carpinteros a instalar sus puertas y reclaman y tenemos que estar arreglando, eso sería fatal. Si la puerta es de 80, debe de ser 80 ni más ni menos. Ahora, algo muy importante es trazar puntos a cada 61 centímetros a todos los largos del tabique porque en cada punto se va a instalar un parante. Como ya sabemos, la distribución de los parantes son a cada 61 centímetros. 61 es porque las placas de Dragon miden 1.22 x 2.44 para que al momento de forrar las planchas coincidan justo en uno de los parantes modulados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!